Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colección Maestra y prepárense porque vienen las piezas de hoy. Y bien, en esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de la apertura de Darkness Ablaze. La vez pasada tuvimos demasiada suerte, entonces estoy seguro que esta vez nos van a seguir tocando muy buenas cartas. Entonces, la dinámica va a estar igual, pero gracias por todo el apoyo que me dieron, vamos a cambiarlo únicamente a 2000 likes. En cuanto este video supere los 2000 likes, automáticamente subiré la tercera parte. Pero bueno, entonces, para los que no sepan, porque veo que llegan personas nuevas aquí al canal y muchos no están familiarizados con que es una carta PSA. Una carta PSA es una carta que está gradeada por una compañía que le da un valor agregado. Ahorita voy a dar un ejemplo rápido por si eres nuevo en esto. Esta es una carta secreta de Megahiracross. Esta es una carta que se le une en el año 2014. Esta carta yo la saqué en su respectivo año. Y pues la mandé a PSA y tuve la suerte de que llegara con 10. De momento, únicamente se conocen 17 piezas en el mundo con 10. Y su error por mayo es como de 500 dólares. ¿Cómo lo sé esto? Porque en noviembre del año pasado hubo una subasta de esta carta en eBay. Y miré que acabó en 510 o 520, no me acuerdo. Entonces, pues más o menos ahí es como te vas dando cuenta conforme a las subastas también, cómo anda el valor de esta carta. Eso es lo importante de gradear las cartas. Si tú llegas a comprar esta carta o a buscar esta carta, esta carta la puedes adquirir como por 10 o 15 dólares más o menos. Porque no está gradeada. Entonces, es muy importante revisar lo que sea el centro, la parte de atrás que esté bien cortada, para saber si es una carta con 10. Eso es lo que hacemos en este canal. Entonces, dicho esto, comenzamos. Vamos a comenzar con un sobre de Charizard. Vamos a sacar 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto lo vamos a poner aquí. Vamos a dejarlos para la tercera parte. Ok, entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Vamos a comenzar. La vez pasada tuvimos mucha suerte con lo que fueron las cartas. Estoy seguro que esta vez podemos obtener mucha suerte si seguimos buscando. Podrá salir el Charizard aquí. No sabemos. Y pues para los que sepan, también los que dan su like aquí, los que me siguen en Instagram, me mandan foto de captura de pantalla, de que le dieron su like. Y tienen la posibilidad de obtener los códigos. Les regalo varios códigos para que jueguen en línea. Eso es también para lo que sirven los likes en este video. Entonces, comenzamos con una energía oscura. Sismisich, Simpur, Corby Squire, Skarmory, un Cupsho, Wimput, Bunelby, Toxel, Jupa. Esta no la tenía. Esta es la versión folio reversible y la de esta rara. Es un Centiskorch. Esta misma fue la que saqué en el video anterior. No puede ser. Esta carta es individual. Tiene un costo como de unos 6, 7 dólares. Pero en PSA, miré uno que estaba en venta en eBay y estaban pidiendo 90 dólares por al. Entonces, es como un precio más o menos en lo que anda en PSA 10. La de Jupa. La de Jupa, esta nunca la he visto en precio de venta. A lo mejor andaron unos 40 dólares en PSA 10 porque es un set relativamente nuevo. Y trae un buen corte. Esta tiene un gran potencial para hacer un 10. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues siempre revisamos que esté centrado, que no esté más ancho un lado que otro. Y esta trae un buen corte y no trae ningún tallón en la carta. Entonces, esta fue una buena apertura para hacer el primer sobre. Vamos a ver qué otros nos pueden salir. Para hacer el primero, nos fue muy bien. Esto fue lo que nos salió en el sobre pasado. Entonces, es como para recordar lo que nos salió. 1, 2, 3, 4. Y comenzamos con una energía de agua. Un banilish. Poltergeist. Poltergeist. Un solrock. Pansear. ¿Cómo se llama? Morelul. Wichiwashi. Kufant. Un Deino. Un Shelmet en folio reversible. Y nuestra rara Azum. Bicabold B. Muy bien. Para la segunda. Para el segundo sobre está perfecto. Esta de Shelmet. Trae un buen corte afortunadamente. La parte de atrás también se ve muy bien. Afortunadamente, esta también se ve con un muy buen corte. Entonces, esta también tiene un potencial para hacer un 10. Esta no va a valer tanto. De costar unos 20, 30 dólares a lo mucho en PSA. 10 PSA. No crean que es el valor individual. PSA. Cuando me refiero a PSA. Es a una de estas. Porque a veces las personas me comentan aquí de. Esta carta la venden en un dólar. Sí. Ese es su valor individual. Pero yo doy el valor estimado en PSA. Porque es lo que buscamos en este canal. Y, bueno. La de Bicabold. La veo muy bien. La veo bien centrada. Está muy bonito el arte. No lo había visto. Lo voy a acercar para que lo vean a detalle. Perfectamente bien centrada. Aquí tenemos otro gran potencial. Hacer un 10. Esta, la verdad, desconozco cuál sea su valor en PSA. Ya que nunca he visto una en venta. Pero yo calculo que van a dar igual. Como unos 60, 70 dólares de momento. Porque es un set relativamente nuevo. Las que suben mucho de valor. Las que están más cotizadas. Cotizadas, perdón. Son como las de Charizard. Y esos que su valor actual. Ahorita es como empieza. Es como de 400 dólares. Entonces, sí tiene un buen valor ahorita en el mercado. Dos, tres, cuatro. Y comenzamos con una energía tipo acero. Gotorita. Un Gabu. Turbo Patch. Bunelby. Toxil. Sinistí. Karrablast. Meltan. Un Marnie. En folio reversible. Este no lo había visto. Y nuestra rara es un Staraptor. Que no es holográfico. La de Marnie. Marnie es una carta común. Aquí vemos que aquí está en Córsola. Recordemos que a este no le cae muy bien el personaje de Córsola. Y trae un buen centrado. Esa también tiene un gran potencial hacer un 10. Saben, siempre me han gustado las cartas que tienen como una pequeña historia. Por ejemplo, aquí vemos como a una Córsola muy feliz y a un Pokémon molesto. Siempre me gustan las cartas que tienen como un easter egg o algo. Esta de Staraptor, pues no es holográfica, pero pues trae buen corte. Estas rosas que no son holográficas no tienen mucho valor. De a lo mucho van de costar unos 20 dólares en PSA. Porque no son holográficas. Y pues individual hay que costar como unos 2 dólares. Porque no tienen mucho valor las raras que no son holográficas. Vamos a continuar con este. 4 Y comenzamos con una energía de fuego. Un Pokémon Breeder. Un Kanbaskin. Staravia. Un Grimer. Un Klink. Un Ducklet. Un Marip. Un Paras. Un Electrike. Que no había visto. Y nuestra rara. Repairor V. Muy bien. Muy buena carta. La de Electrike. Está muy bien centrada. No hubo una parte más ancha que otra. La parte de atrás. También trae buen corte. Miren. No hay una Superfile que sea más ancha que otra. Muy bien. Muy buena pieza. La de Repairor V. Vamos a ver cómo está esta. La de Repairor V. Está perfectamente bien cortada también. Me encanta el arte. De hecho esta es una de mis Pokémon favoritos. Es uno de los que siempre incluye en mis videojuegos. Y la parte de atrás también está perfectamente bien cortada amigos. Oh no, 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 no. Creo que está un poco más ancho este lado que este. Un poco más ancho este lado. Y este lado un poco más angosto. Es muy mínimo. Pero sí creo que puede afectar a la hora de gradear la tarjeta. Y también esta nunca la he visto en subasta. Pero sé que actualmente la carta individual cuesta como unos 5 o 6 dólares. Porque no están gradeadas. Pero aún tenemos posibilidades de conseguir muy buenas piezas. Y vamos a comenzar con una energía eléctrica. Y nuestra rara... Y nuestra rara... Y nuestra rara... En legendario siempre están muy cotizadas. Esta de Seismicic... Está bien cortada. Trae un buen corte. No la veo más ancha o más angosta de un lado. Esta también tiene un potencial a 10. Esta ya sé que va a costar unos 2 dólares. Un dólar no tiene mucho valor. Pero empieza y se ha de estar en unos 30 dólares actualmente. Esta de Heatran... Está perfectamente bien cortada. Me quedé viéndola un poquito. Se ve perfectamente bien centrada. Miren, esperemos en la parte de atrás tenga el mismo buen corte. Y... Perfectamente bien cortada. Miren. No hay esquinas blancas. Esto favorece demasiado... A que sea una PSA 10. Esta si miras... Una subasta en Ebay hace como un mes. Y acabó como en 85 o 90 dólares. Está perfecta esta carta. Me encantó. Creo que es un arte muy bonito. De Heatran. Me encanta ese Pokémon. Pero bueno. Nos quedan cuatro sobres más. Sacaremos a Charizard. O no vamos a sacarlo en ningún sobre. Aquí también sé que está un Charizard en su versión B. O sea, no es la Full Art. Pero sé que está una Charizard en versión B. En Full Art. Entonces, pues esperemos que nos salga esa. Pero si sacamos la otra, estaría perfecto. Y comenzamos con energía tipo agua. Están... 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 Un Rocky D. Un... 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 Galarian... Mr. Mime. Electrike... Un... Daino... Un... Pasian... Oh, Galarian Dormannitan Muy bien Sabía que existía pero Sé que existe en una baraja Voy a ver si luego puedo comprar una para enseñárselas Porque también sé que es de este set De Darknex a Blaze Y nuestra rara Ah, es un Toxtricity Perfecto Muy bien Esta de Galarian Dormannitan Es de las raras, miren, tiene la estrellita Aquí abajo Y es una Carta en folio reversible Revisando el corte Trae muy buen corte, está muy bien Centrado Y está de costar unos 50 dólares En PSA 10 Porque como comento, es un set relativamente Nuevo, los sets relativamente nuevos Casi todas las cartas andan como en 50, 60 Algunas en 80 dólares En PSA 10, pero con el tiempo Siempre suben de valor En uno o dos años Estas andan en 100, 150 O hasta en 300 dólares Depende Qué tan cotizado sea el personaje, ¿no? Esta de Toxtricity Me recuerda A la caja que íbamos a abrir De Rebel Clash Vamos a abrirla después Y Este Trae buen corte Perfectamente bien centrada, amigos Eso también ha de andar a unos 50, 60 dólares En PSA 10 Este es el nuevo tipo de holograma También se ve increíblemente hermoso Me encanta esta carta Es para no extrañar el Rebel Clash, ¿no? Los que queríamos abrir Rebel Clash ¿Saben? Yo también quería abrir la caja de Rebel Clash Les soy honesto Pero, pues Ganaron los votos de Darkness a Blaze Entonces Aquí está Uno, dos, tres, cuatro Y comenzamos con una energía tipo acero Turbo Patch Vibrava Otorita Sinistí Un Fibas en medio del lago Pobrecito Pasiam Pas Pasimian Fletching Wimput Shelmet Otra vez En folio reversible Ya di el precio hace rato Estimado Y nuestra rara Awesome Butterfly Bee ¡Muy bien! Esta carta La podemos conseguir En su versión Rainbow Ya lo había mencionado Muy bien Me están saliendo Excelentes cartas No puedo creerlo Siento que ya nos vamos a acabar Toda la caja Quién sabe Qué más hay adentro, ¿no? Trae buen corte Esta carta Veo un poquito Más angosto Este lado Y es un poco más ancho Es muy mínimo Pero Sí es un poquito notorio La parte de enfrente Sí se ve bien Esta es una Esta es una de mis Pokémon Que más me gusta No sé si jugaron El juego de Galar Pero Tiene una versión En su versión Gigantamax A ver si podemos sacarla En algún sobre Esto sería genial Y Pues Vamos a ponerla Acá De este lado El valor de esta tarjeta Y sí la he visto Esta en subasta Esta sí anda como En 60 dólares Más o menos En PSA Aprecio de venta Y pues Tiene un buen valor Si conseguimos el 10 Si Si es una buena carta Muy bonita Me encantó Y Nos quedan Dos sobres Amigos míos Aquí vendrá ¿Será alguna Rainbow? ¿Será? Y comenzamos Con una energía Tip Obscuro Corby Squire Hiding Energy Fletcher Fletchinger Parece que está Como quemando Un bosque Miren ¿Qué anda haciendo? Anda quemando El bosque Un Paras Gotita Skarmory Un Cupsho Wimput El que no me aprendo su nombre Pin Curchin Y nuestra rara Es un Rose Esta es una carta De las Full Art Esta es una de las cartas Raras Difíciles de conseguir Ah es la última carta Del set Miren 189 189 Muy bien Esta de Pin Curchin Es una de las raras Miren Aquí podemos verlo Es una carta En folio Reversible Parece que está Haciendo un El ataque Spark Esta trae Muy buen Corte Tiene un gran Potencial también Para hacer una PSA 10 Y pues también Se valora Estar a unos 30 40 dólares En PSA Y esta de Rose Si sé que anda Como en 80 dólares En PSA 10 Esta es la de Rose Esto también Como podemos ver Es un arte texturizado No lo quiero tocar mucho Pues para no Dañar la integridad De la carta Pero pues a simple vista Podemos apreciar Que es un arte Texturizado La parte de atrás Uy La parte de atrás Se ve perfectamente Bien cortada Esta también Tiene un gran Potencial Hacer un 10 Entonces Nos han salido Muy bien Y Pues bueno Amigos Llegamos Al último Sobre Que vendrá En este Sobre Yo quiero ver Una Rainbow O sea De verdad Quiero ver Una Rainbow O sea Sé que existen Pero nunca he visto Una yo En físico De estas Solamente Las he visto En fotos Vamos Y vamos a comenzar Con una energía Tipo lucha Vanillish Shinotic Ursering Este es uno De mis Pocones favoritos Ojalá La pueda sacar En Folio irreversible Si es que existe Shelmet Larvitar Esto no sé Que estaba Aquí en este Set Muy bien Un Grimer Galarian Darumaka Centred Poltia Gaste Esa está Muy bonita Es una carta Un Kumon Y Nuestra rara Y última Es Un Clink Clang No Holográfico Esta de Poltia Gaste Tiene un Buen potencial Para convertirse También en un 10 Muy buena Pieza También Y esta de Clank Pues no la voy a Mandar a PSA Pero pues es Una de las Raras Y pues trae Buen corte También La parte de Atrás También trae Muy buen Corte Entonces Esta también Amigos Míos Tiene un Gran potencial Para hacer Un 10 Entonces Ahorita lo que voy a hacer Es guardar las cartas Y vamos a Revisarlas Al final Entonces Permítame Un segundito Y pues bueno Amigos Míos Ya me tomé El tiempo Para guardar Estas cartas Y Estas fueron Las que nos Salieron Afortunadamente Muchísimas Traían muy Buenos Cortes Esta de Galarian Dormaritan La verdad A mí me Encantó Mucho Si Este es Uno de Mis Focamos Favoritos De hecho Y Verlo En folio Reversible La verdad Está Genial Jupa Estas dos Me gustaron Mucho Las Olo Y Estas son Nuestras Cartas Bien Miren Nos salieron Muy buenas Cartas Para hacer Una Apertura De 9 Sobres Pero Yo creo Que mi Favorita Yo creo Que fue Esta De Hitran No sé Ustedes Qué opinen Pero Esta fue La que Más Me Gustó A mí Todas Me Encantaron Pero Esta Me encanta Por el Tipo Del Arte Y Todo Entonces Hasta aquí Lo dejamos Por hoy Ya saben Amigos Si quieren Ver La tercera Parte Lleguemos A este Vídeo A 2.000 Likes Y Vamos a Por la Tercera Parte Muchas Gracias Por apoyar Este Contenido De verdad Se los Agradezco Mucho Suscríbanse A este Canal Si no Lo Están Y Pues Nos Vemos Hasta La Proxima Adiós 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 Adiós